Música Estoy contenta de que hayan pasado estos 10 años de yo haber vivido todo lo que viví en mi vida por otro lado, de tener un poco este bagaje emocional que tengo ahora mismo y que puedo usar para el personaje que en aquel momento dudo mucho que pudiera enfrentarme a él de esa manera No, más tiempo desde que yo miro para acá Exacto Porque si no, no se vea que estás ahí Bueno, Juana vivió en Cuba con su padre su padre, poeta también, médico y poeta de ahí a ella le nace también un poco esto de la poesía, el arte a partir de los 6, 7, 8, 9 años ya Juana estaba entrando en ese mundo luego parte a Cayo Hueso y muere en Cayo Hueso muere muy joven apenas una adolescente Se cuenta que, al menos lo que hemos podido leer de las investigaciones que tenemos que se muere siendo virgen ella decía que ella le tenía guardado su cuerpo a Julián del Casal eso, había que respetárselo para los que no se detienen porque van a morir temprano Juana es una adolescente pero tiene mucho, mucho del mundo de una mujer el sentimiento, lo que sienten las mujeres ya un poco más adultas cuando se enamoran, cuando sienten decepción Juana tiene un mundo interior muy loco tiene mucho conocimiento ha sido como difícil, pero ha sido muy rico jugando todo el tiempo con esto del adolescente con la niña y con un poquito de mujer y eso ha sido súper divertido ¿Ya? Dime, estoy esperando para hacer un ensayo ¿Está bien?